Para el impuesto de bienes inmuebles, en primer lugar, especificamos que se baja al 0,78 el tipo, el gravamen, de forma que todo el mundo va a haber reducido o no va a incrementar su recibo, porque ya digo, se baja el tipo de gravamen y es de forma general para todo el mundo. Después, las familias numerosas podrán seguir optando a las bonificaciones, fundamentalmente del 50% para aquellas familias numerosas entre 3 y 5 hijos, y si tienen más de 6 hijos, pues pueden obtener la bonificación hasta el 70% y hasta el 90%. Y el requisito es ser familia numerosa, estar recibiendo en el domicilio para el que se solicita la bonificación y que el inmueble, el valor catastral, no supere los 80.000 euros. En el último año creo que era hasta 58.000 euros, por lo tanto, se aumenta el valor catastral y se aumentarán el número de viviendas que pueden acceder a estas bonificaciones que sean familias numerosas. La solicitud hay que presentarla en el registro del ayuntamiento en el primer trimestre del año. El impuesto a actividades económicas se mantiene en las bonificaciones existentes, para cooperativas, uniones y federaciones, y para quienes inician por primera vez la actividad profesional, que también tienen una bonificación de la cuota del 50% durante los primeros cinco años. El impuesto de vehículos se mantiene en las exenciones para personas con…, para discapacitados, que tengan un grado de minuvalía igual o superior al 33%, y también para los vehículos destinados a atenciones sanitarias fundamentalmente, ambulancias y vehículos, por ejemplo, de la Cruz Roja. Y también los vehículos históricos que tengan tu edad mayor de 25 años. ¿De acuerdo? Los vehículos también de baja incidencia, porque utilicen motores biodielce y demás, también tienen una bonificación del 50% durante los primeros cuatro años, y esto es directamente con la matriculación, al dar de alta el vehículo se indica y se tiene la bonificación durante esos cuatro años del 50%. En el impuesto de construcción a instalaciones y obras, también hay una novedad que se baja hasta el 2,9% el tipo que se aplica, por lo tanto también hay una reducción, y se mantienen las bonificaciones del 95% para aquellas construcciones que se declaren de interés social en función del carácter histórico o cultural de la actuación que se realice, o del inmueble en el que se realiza la actuación. Una bonificación se mantiene del 50% para la construcción de viviendas de protección oficial, también del 50% para las obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad, sobre todo de adaptación para personas con discapacidad de las viviendas, y están exentas las viviendas que estén acogidas al programa preferente de rehabilitación de viviendas, el programa de la Junta de Andalucía de actuación preferente. En materia de alcantarillado y saneamiento se pueden acceder hasta un 25% de bonificación en el consumo los mayores de 65 años que no superen una vez y media el salario mínimo interprofesional y que sean titulares de la vivienda, o las familias monoparentales que tengan hijos a cargo, también con los requisitos de que no superen una vez y media el salario mínimo interprofesional, y las viudas menores de 65 años sin hijos a cargo que perciban también la pensión mínima. Y esta solicitud se presenta dentro del primer trimestre en la empresa municipal de Aguas del Torcais. La recogida de basura también se puede obtener un beneficio que hasta el 50% para las personas mayores de 65 años que sean titulares de la vivienda y los titulares de familia numerosa que no superen también el salario mínimo interprofesional multiplicado por el número de miembros de la unidad familiar. Y hay dos bonificaciones nuevas que serían para aquellas familias en las que tengan todos sus miembros en situación de desempleo y que no perciban prestación económica. Esta es de forma excepcional para el 2010. Y también para aquellos propietarios que sacasen su vivienda al alquiler siempre que el precio no supere un tercio del salario mínimo interprofesional este alquiler podrían obtener una bonificación del 90%, pero también tendrían que firmar un compromiso de mantener la vivienda en arrendamiento durante un tiempo y durante el primer trimestre del año en la empresa Aguas del Torcais también se pueden solicitar estas bonificaciones.